Internacional África, Occidente escupe a la cara de África tratando de imponer el aborto. Obianu Jueke Ocha, científica biomédica y fundadora de Cultura of Life África y un grupo pro vida radicado en el Reino Unido, ha denunciado que las naciones ricas que inyectan dinero en la promoción y pago de abortos en África se están comportando como antiguos amos coloniales. Sus puntos de vista encontraron eco en el Dr. Anthony Cole de la Medical Ethics Alliance, grupo paraguas para las organizaciones médicas británicas que defienden la medicina que respeta el juramento hipocrático que condena el aborto. La verdadera necesidad de las mujeres y sus bebés es una obstetricia más segura, especialmente en los países en desarrollo, dijo Cole. La constante petición de más anticonceptivos y en caso de que no se usen de la práctica de abortos no contribuye de manera significativa a promocionar una atención segura durante el embarazo y el parto. La necesidad real en todo el mundo es de parteras formadas con el apoyo de otras parteras y obstetras, explicó. Ekeocha comentó que algunos africanos están utilizando fondos occidentales para sobornar a los políticos. El aborto está en contra de la voluntad del pueblo. Las encuestas muestran de manera abrumadora que los africanos odian el aborto, aborrecen el aborto, tanto mujeres como hombres. Ignorar la voluntad del pueblo es escupir ante el tipo de democracia que se supone que tenemos en los países africanos, dijo. Ekeocha criticó al gobierno británico por organizar una cumbre internacional de planificación familiar en Londres con la Fundación Bill, Melinda Gates y el Fondo de Población de los Estados Unidos. Tienen que volver a la atención integral de la persona en la que se piensa en los africanos no como personas que pueden ser colonizadas culturalmente e imponerles nuevas visiones y valores, sino como personas que tienen sus propios puntos de vista y valores. Lo que los africanos quieren más que nada es que las mujeres puedan dar a luz con seguridad. En muchos de estos países no pueden ni siquiera obtener la atención sanitaria más básica, concluyo.